Hola niños, niñas y familias del Jardín Girasol, soy la tía Nicole Sepúlveda. En este momento difícil que estamos pasando en nuestro país y que todos debemos estar en casa, junto a mi esposo vamos a contarles un cuento que será relatado en español nuestro idioma y en creol el idioma de nuestros compañeros haitianos. Espero les guste. Yo soy la tía de la familia del Jardín Girasol. Yo soy la tía Nicole Sepúlveda. En este momento difícil yo conozco la gente en el país por la enfermedad. Y yo conozco todo en este momento en la que tenemos en la que está conozco. Yo siempre con Marín preparé un trabajo que se monta, que preparé un espacio español por la vez que se nos enseñó. Y yo conozco todo el En donde en el centro había un árbol con un cartel que decía. Soy un árbol mágico. Si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de adivinar las palabras. Y provó con abracadabra, alojo mora, tatatachán y muchas otras pero nada. Elise esé y abracadabra, alojo mora, tatatachán y piloto. Triste le suplicó al árbol. Y le dijo, por favor, árbolito. Y mágicamente, sabrió una gran puerta en el árbol. Y mágicamente, un gran puerta en el árbol, menos un cartel que decía. Sigue haciendo magia. Continuó a hacer magia. Entonces el niño dijo. Gracias, árbolito. Y se encendió dentro del árbol, una luz que iluminaba un camino. Y se encendió dentro del árbol, un gran puerta en el árbol que le llamaba un 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 árbol. Y compartir con todos en una fiesta. Y participé en un fete a ver, un atipieboa, mágico. Y así nunca olvidó decir siempre las palabras mágicas. Por favor y gracias. Y bien, c'est con ça. Padre Jean Blierdi, parole mágique, sayo. Qui se, s'il vous plaît, et pi, merci. Gracias.